La mayoría de la gente no se preocupa por el tipo de bombillas que se utilizan en su casa, pero es uno de los medios más eficaces para ahorrar en la factura de la luz. Aunque en un principio pueda generar dudas, los LED son una forma de ahorrar mucho dinero en su factura mensual. A diferencia de las bombillas convencionales que aumentan el consumo de energía lumínica y gastan cantidades excesivas de electricidad, con las luces LED se puede conseguir un enorme ahorro, ya que este tipo de bombilla puede reducir el consumo de energía hasta en un 90%. Una comparativa a tener en cuenta, es que las bombillas fluorescentes son hasta 5 veces más eficientes energéticamente que las bombillas incandescentes, mientras que las bombillas LED son más eficientes energéticamente que las bombillas fluorescentes. Además, los LED son capaces de emitir un nivel de brillo extremadamente alto con una potencia menor. Esto se debe, a su elevada producción de lúmenes por vatio, lo que hace que sean más eficientes a la hora de convertir la energía en luz en comparación con otras bombillas. Siendo así, solo necesitarás una bombilla LED de 6 vatios para producir la misma cantidad de luz que una bombilla incandescente de 40 vatios. Cuando utilices bombillas LED, asegúrate de utilizar la bombilla de la potencia y el lumen correctos, ya que más lumen con menos potencia significaría tener eficiencia energética. Por ejemplo, utiliza las luces de trabajo en los lugares donde más se necesitan, como en las salas de estudio o los salones, y la iluminación ambiental para patios o habitaciones. El coste inicial de la instalación de luces LED puede parecer más caro respecto a otras luces, pero su eficiencia energética y su durabilidad pueden compensarlo. Los componentes de un LED y la forma en que genera la luz, alargan significativamente la vida útil de la bombilla, haciendo posible que dure miles de horas más que otros tipos de bombillas. Una bombilla LED más barata durará entre 3.000 y 4.000 horas más que la vida media nominal de una bombilla incandescente. Sin embargo, una bombilla LED de buena calidad puede durar hasta 25.000 horas más que las bombillas incandescentes tradicionales. Además, pueden funcionar con seguridad tanto en temperaturas frías como calientes, ya que irradian poco calor en comparación con otros tipos de bombillas. Por si esto no fuera poco, tampoco tienen filamentos ni otras piezas frágiles, lo que hace que pueden soportar más vibraciones e impactos que una bombilla normal. El cambio a los LEDs puede que esté en la lista de cosas pendientes que tarde o temprano querrás hacer, sin embargo, merece la pena ponerlo al principio de esa lista para comenzar a ahorrar cuanto antes. No tienes que hacer el cambio a bombillas LED de una sola vez, puedes cambiarlas poco a poco para apreciar la diferencia con la reducción de consumo en tus facturas.